Hola, ¿cómo están? Yo soy el Dr. Adrián Hernández y esto es El Paciente Primero. En el video de hoy vamos a hablar de un tema que muchos me lo han pedido y es la relación que hay entre la diabetes mellitus, ya sea tipo 1, tipo 2 y el COVID-19. ¿Qué pasa con los pacientes diabéticos? ¿Cuál es el riesgo que deben hacer? ¿Cuáles son las probabilidades de complicaciones? ¿Y cómo deben afrontar la enfermedad? Antes de comenzar, me gustaría que se puedan suscribir al canal y activar la campana de notificaciones. Todos los días hago videos como este para ustedes, para poderles brindar la mejor información acerca de esta pandemia. ¿Comenzamos? Bueno, hay un estudio que aún no se ha publicado. Los resultados preliminares han sido expuestos en la revista Diabetes Care. Es una revista importante de los Estados Unidos sobre la diabetes y enfermedades endocrinológicas en sentido general. Y precisamente se han dado la tarea de ver cuál es el manejo de los pacientes con diabetes y cuáles son las posibles complicaciones que tienen estos si lamentablemente se ven infectados por el COVID-19. Bueno, los resultados son halagadores. Primeramente, ellos han demostrado que la mayoría de los pacientes con diabetes mellitus pueden ser manejados perfectamente en la casa. Dentro de la diabetes, los dos tipos más comunes y más frecuentes son la tipo 1 y la tipo 2. La diferencia básicamente radica en que la tipo 1, la producción de insulina está disminuida casi a cero porque hay una destrucción inmunológica de unas células que hay en el páncreas que se llaman los hilotes beta de Langerhahn, que es el nombre que tiene, y es donde se produce la insulina. Por una reacción inmunológica de ataque contra las propias células del organismo todavía no muy bien estudiada, no muy bien conocida, estas células se destruyen y se pierde la probabilidad de sintetizar insulina, que es una hormona de las más importantes para el metabolismo, sobre todo el metabolismo del azúcar. Sin la insulina, el azúcar no entra al músculo, no se puede almacenar adecuadamente en el hígado y aumenta sus niveles en sangre, lo que se conoce como hiperglucemia o hiperglicemia, que son niveles de azúcar elevados en sangre. La diabetes tipo 2, si hay cierta producción de insulina, pero los receptores de la insulina en los distintos órganos dejan de funcionar adecuadamente y entonces, aunque tengan insulina, la insulina no tiene donde acoplarse, y hay una resistencia generalizada a la insulina, por eso también los niveles de glucosa aumentan en sangre. La tipo 1 se manifiesta en etapas más tempranas de la vida, la tipo 2 en etapas más avanzadas, la tipo 1 generalmente puede, generalmente, casi siempre, necesita de insulina subcutánea para su control, y la tipo 2 puede ser manejada con hipoglicemiantes orales, que son medicamentos para controlar los niveles de azúcar, aunque también pueden necesitar de algún tipo de dosis de insulina. Cualquiera de los dos puede tener un riesgo aumentado de complicaciones para el COVID-19, sobre todo, sobre todo, si no se trata adecuadamente. ¿Qué están planteando estos resultados preliminales del estudio? Que las personas que tienen niveles de hiperglicemia sostenidos en el tiempo, por encima del nivel permitido, generalmente, el nivel permitido en ayunas está sobre los 110 o 120 miligramos por decilitro, y después de haber ingerido alimentos, debe estar hasta 200 miligramos por decilitro. Hay una conversión que se puede hacer también a milimor, pero generalmente en los Estados Unidos y en Latinoamérica se utilizan los miligramos por decilitro. Entonces, la hiperglicemia son cifras sostenidas de más de 200 durante el día y más de 120 en ayunas. Y hay una prueba que se hace no solamente la glicemia en ayunas, sino que es la hemoglobina glicosilada. La hemoglobina glicosilada, precisamente, en la hemoglobina, la glucosa se va a acoplar a la hemoglobina y van a ver el nivel de glicación, eso es un término médico, que es la membrana de esa molécula, o la superficie de esa molécula, se van a incorporar la glucosa y si la hemoglobina tiene mucha glicolización, digamos, significa que los niveles de azúcar han estado muy elevados en sangre durante mucho tiempo. Esta prueba dice cómo ha estado el índice glucémico, cómo ha estado la glicemia, durante los últimos tres e incluso hasta seis meses. Entonces, los pacientes que no tienen un buen control glicémico, que tienen cifras de hiperglicemia muy elevadas, mucha azúcar en sangre, son los de peor pronóstico. Y si tienen una hemoglobina glicosilada muy elevada, van a tener mucho peor pronóstico que los pacientes que, pese a que son diabéticos, ya sea tipo 1 o tipo 2, puedan tener si es que mantienen un nivel glicémico adecuado. ¿Qué es lo que se recomienda para los pacientes diabéticos? Como se sabe, el riesgo puede estar aumentado, no solamente por la diabetes, sino por las complicaciones crónicas de la enfermedad. Las complicaciones crónicas de la enfermedad son complicaciones cardiovasculares, cerebrovasculares, a nivel arterial periférico, también a nivel nervioso, pueden ser complicaciones oculares a través del nervio óptico, que puede inflamarse y puede atrofiarse, y en fin, múltiples complicaciones a nivel de todos los órganos provocados por la diabetes. Pero si la diabetes está bien controlada, el pronóstico no va a ensombrecerse más si ustedes tienen un buen control. Entonces, ¿cuál es lo recomendado? Revísense bien cómo está el azúcar, háganse una prueba de hemoglobina licosilada, ustedes pueden compartirme sus resultados, ya sea vía correo electrónico o el WhatsApp, les voy a dejar el WhatsApp porque estoy atendiendo a muchas personas para el tema del coronavirus, y les puedo agendar una cita. A la mayoría de las personas las atiendo gratuitamente, aquellas que quieren colaborar para ayudar a otros con medicamentos, recursos y sobre todo disposición de poder llevar alimentos a las personas más necesitadas, lo pueden hacer, pero es a libre voluntad de cada cual, esto lo hago yo de manera gratuita para todos, pueden escribirme y agendar la cita. Si tienen diabetes, les puedo ayudar también a controlar un poquito esa situación para que no tengan tantos problemas. Háganse una prueba de hemoglobina licosilada, háganse una prueba de glicemia de ayunas, vean cómo está, si es necesario ajustar el tratamiento, si es posible consulten con su médico de cabecera que les está siguiendo para el tema de la diabetes, es prioridad uno, prioridad de oro, mantener un buen control de la enfermedad en estos momentos, para que los riesgos de complicaciones no sean mayores. Si lamentablemente ocurre la infección por el COVID-19 y usted es diabético, debe seguir muy de cerca las cifras de glicemia, porque cifras de azúcar elevada, de glicemia elevadas, está correlacionada con mayor movilidad, complicaciones y mortalidad global. Usted es diabético, controle su diabetes, esté pendiente de la cifra de glicemia y sobre todo haga todo lo posible por no contagiarse. Eso es todo lo que yo quería traerles el día de hoy, si les ha gustado, regálenme un like, déjenme sus comentarios, sus opiniones, siempre voy a estar pendiente, no todos puedo contestarles por cuestiones de tiempo, pero a todos les dejo mi corazón para que sepan que les he leído. Les mando un fuerte abrazo, si aún no lo han hecho y es nuevo, suscríbase al canal y activen la campanita de notificaciones. Nos vemos el día de mañana con un nuevo video como este. Chao.